La televisión nace a partir de la conjunción de una serie de fenómenos e investigaciones simultáneas pero desarrolladas aisladamente. El original descubrimiento de la fototelegrafía a mediados del siglo XIX debe sus avances y desarrollo a varios investigadores que experimentaron con la transmisión de imágenes vía ondas electromagnéticas. Las primeras transmisiones experimentales nacieron a la vida en USA. Fue en julio de 1928 cuando desde la estación experimental W3XK de Washington, Jenkins comenzó a transmitir imágenes exploradas principalmente de películas con cierta regularidad y con una definición de 48 líneas. En el año 1929, la BBC de Londres manifiesta cierto interés en las investigaciones de Lloyd G. Baird luego de que éste, en 1928, había logrado transmitir imágenes desde Londres hasta Nueva York, además de demostrar también la televisión en color, la televisión exterior con luz natural y la televisión en estirio, todo ello desde luego en forma muy primitiva. Sin embargo, en 1929 la BBC aseguró un servicio regular de transmisión de imágenes con cierto desgano debido a que no veía en el nuevo invento alguna utilidad práctica. Pese a ello, las transmisiones oficiales iniciaron el 30 de septiembre de 1929. La primera transmisión simultánea de audio y video no tuvo lugar sino hasta el 31 de diciembre de 1930. Hacia fines de 1932 ya se habían vendido más de 10.000 receptores. En ese año comenzó la guerra por la televisión a color. Ya antes de ésta, Schorinkin había sugerido la idea de estandarizar los sistemas de televisión que se estaban desarrollando paralelamente en todo el mundo. Gracias a esta inquietud, a principios del 1940, Estados Unidos creó la National Television System Committee, NTSC, el cual velaba porque las normas de fabricación de los aparatos de televisión fueran compatibles entre las diferentes empresas americanas dedicadas a su fabricación. Al término de la guerra, la industria de la televisión tomó un nuevo ímpetu. Europa adoptó un sistema de 625 líneas, mientras que Francia poseía uno de 819. Inglaterra mantuvo el suyo de 405 y Estados Unidos estandarizó su sistema de 525 líneas. Los diferentes estudios realizados a fin de desarrollar la televisión en colores, volvía a poner en jaque a la compatibilidad que el público requería de los aparatos. Los intereses económicos de las grandes compañías presionaron fuertemente para que se adoptase un sistema de color no compatible a todos los aparatos. Otro problema que suscitaba era la doble compatibilidad directa e inversa, es decir, que una señal en color se viera en una televisión en blanco y negro y una señal en blanco y negro se viera en una televisión a color. Al final, el sistema de compatibilidad se logró, adoptando desde 1953 el nombre del comité regulador conocido como sistema NTSC. Pero este desarrollo también llegó a los países europeos, quienes no quisieron transar sus orgullos nacionales. Francia simplemente no quiso estandarizar su sistema al americano y crea su propio sistema de colores, el SECAM, desarrollado en el 1967 con una definición de 625 líneas. Alemania hace lo propio y en el 1967 crea el sistema PAL, también de 625 líneas, desarrollado por la empresa Telefunken. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina